PONERLOS A JORNAL Estos que se tringuen velas por escuchar a los betis Son cretinos, emigrando al serengeti Veo confiados como Boston y Bob Betty Venimos de Car Sagan explicándoles que se di Esas son barras hotlits, women fuck on my dreams Hay veneno en tus lips, girl Si las fats hacen hits, no me dejen con beat Esas toy no son blister Son los criados con credos Nosotros con la maña, escondiardados en dedos Hoy soy el dueño de mis miedos Como el que cruza fronteras entre un lado por ser sedos Estoy hecho de rock y gris en Cuido de los míos que van glad como vincent Rappers se creen, se sustraen como los Bucks Y dan solo para el beat kit Son siempre los mismos luces de motel en navidad I don't give a fuck si lo tuyo es de verdad Yo son igual de bien con mis Ray-Ban de Taiwán Son obi-wan, terminan siendo fantasmas Yo como un fan, me sollo estos temas Montamos la movie sin ser Cinemax Clifffanger es tu Shanax Así que deja tanto drama que con este te damos la paz Celebro y rompo copas como Ramos Tiramos, barras punzantes up, ponte el tétanos Hacer el drama así que renta no Yo lloro mientras me escondo en el humo de la Habano Follo muebles de vano, tengo claro que vano Me puede coger de marrano Niño, de tanto perico ya pides la rino De estas punley fans, si no las pilles me importa un comino ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video